Gracias, porque estamos vivos, gracias, porque estamos sanos, gracias por cuidarnos, gracias por todo, los accidentes que tú nos libraste Señor en esta semana, porque tanto peligro pasamos y no nos dimos cuenta, pero tú nos protegiste Señor, gracias por librarnos de enfermedad, gracias Señor por librarnos de toda peste, ahora vamos Señor a pedirte por los que están enfermos, te pedimos que sanes a los que están enfermos Señor, sana Padre a Pastora Beca que está enfermita, llega con tu mano poderosa de sanidad, sana la Padre, y si alguien aquí Padre, tiene algún familiar enfermo, también te pedimos que ellos, a través de ellos puedas obrar esa sanidad, para que pueda al mismo tiempo aprovechar y hablarle de Cristo Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tus bendiciones, por tu provisión, por todo lo que haces, en Cristo Jesús, amén y amén, bienvenidos entonces al tema 034, el tema 034 de la serie Edificando la Iglesia, de eso se trata, de eso se trata, el tema de hoy, es así, primero pues medité y oré, y al final le puse el nombre, y lo que el Señor me dictó a mí, de acuerdo a este tema fue, ignorar a Dios lleva a la muerte lenta, ok, ahora les pediré la siguiente colaboración a todos, quiero que cierre sus ojos, yo voy a repetirle unas cinco veces el tema y usted reflexiona en esa frase, ignorar a Dios lleva a la muerte lenta, 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 gracias, gracias, quería comenzar este estudio de esta manera, porque sabían ustedes que Adán y Eva cuando fueron creados eran eternos, no iban a morir nunca, pero no tenían pecado, se veían face to face con Dios, caminaban, jugaban, satanás fue astuto, cuando dijo Eva no vas a morir, mentiras, vas a ser como Dios, cuando satanás le dijo eso, yo si creo que, si sabía, que Dios se estaba refiriendo a tres tipos de muerte, uno, muerte espiritual significa separación de relación con papá Dios, eso sucedió inmediatamente, Dios desapareció rápido de ahí, dos, muerte física, esa iba a ser lenta, ¿saben por qué? porque estaban ignorando a Dios, y la tres, la muerte eterna, que es cuando ellos murieron, ahí se decidió si iban a morir eternamente, y morir significa separarse, separarse eternamente, el cuerpo físico se separa del alma y del espíritu, el alma se separa completamente de Dios, ¿cuándo? cuando ignoramos, ignorar a Dios lleva a la muerte lenta, ¿quién más podría ser un ejemplo? de las lecturas que yo estuve haciendo, según la cronología, que estamos leyendo en el año, aquí en la viña, esta semana leímos sobre Josafat, este rey, son uno de los reyes de Judá más o menos, que se portaban regular, pero, él cometió varios errores, uno de los errores fue, que, fíjense que la mayoría de cosas las hizo bien, pero uno de los errores que él cometió fue que, los reyes paganos le pidieron ayuda, un rey, el de Israel, le pidió ayuda para que fuera a pelear contra el enemigo, y él fue, y le fue a ayudar, y no le preguntó a Dios, entonces cometió un error, y comenzó él, miren, inmediatamente, le comenzó a ir mal, le comenzó a ir mal, completamente, comenzó a perder, y comenzó a perder todo lo que había ganado, entonces, en todos los ámbitos, todas las personas, quien sea, me ponga quien me ponga, cuando medio, ignoran a Dios, comienzan a morir lentamente, nosotros, morimos lentamente, cuando comenzamos a ignorar a Dios, uno por uno, yo, comienzo a morir lentamente, cuando, ignoro a Dios, no voy a profundizar, en que, es ignorar a Dios, Dios, yo sé que todos, aquí sabemos, lo que es ignorar a Dios, y estamos refiriéndonos, a, relación, lo seguimos repitiendo, pero quiero, rápido, darles un, panorama, de lo que estamos hablando, como en tiempos de Moisés, hoy, su iglesia, le ignora, ojo hermanos, no estoy hablando, del mundo secular, eso ya sabemos que ignoran, no estoy hablando, no estoy hablando, de la gente mala, allá afuera, no estoy hablando, de los blasfemos, no estoy hablando, de los que odian a Dios, estoy hablando, de la iglesia hermanos, de los comprados, con la sangre del cordero, de los que, Dios, no ignoró, en el Gólgota, Dios, no nos ignoró, ya tienen un lugar, unas moradas celestiales, la iglesia, me da vergüenza, pero la iglesia, está ignorando a Dios, le buscan solo, cuando hay necesidad, o en sobra, no estoy, personalizando esto, me estoy refiriendo a mí, y a la iglesia en general, porque, donde estuviéramos nosotros, como iglesia, si no la ignoráramos, donde estuviéramos, para continuar, pensemos, todo ataque, contra los cristianos, viene principalmente, de quien, afuera, no les importa, de, gente, que no está comprometida, a mí, si alguna vez, me han ofendido, han sido, mis mismos, hermanos, afuera, me aman, afuera, entonces, para continuar, pensemos, todo ataque, contra los cristianos, viene principalmente, de, religiosos, máximos, jerarcas, de la iglesia, y su directiva, el Sanedrín, están calumniando, a Esteban, solo porque Esteban, anda orando, por los enfermos, en la Clark, allá en Western, allá en, por la Tui, por allá, anda orando, y lo vieron, que andaba orando, levantando paralíticos, liberando endemoniados, Esteban, dícese, hechos, estamos en hechos, siete, le tienen envidia, pero adivinen, quiénes son, el principal líder, el sumo, sacerdote, que hace unos meses, mató, asesinó, a Jesús, de Nazaret, él, es el que está, calumniando a Esteban, que anda orando, en el nombre de Jesús, que anda predicando, que las sanidades, las señales, las hacen, en el nombre de Jesús, no en su nombre, en todos los tiempos, los maestros, interpretan, la ley, erróneamente, necesitan, revelación, revelación, yo, pudiera, saberme la Biblia, de memoria, pero si, si no tengo revelación, no soy nada, próximo domingo, voy a predicar sobre, de los seis valores, de la, de vinear y la viña, el número dos, me encanta ese valor, saben, no, uno de los valores, de los seis, se llama, balanceando, la palabra, guerra, con el Espíritu Santo, fíjate que bonito valor ese, porque si tú solamente, te aprendes la Biblia, pero no tienes el Espíritu Santo, no hay nada, y algunos, que dicen tener el Espíritu Santo, que solamente son manifestaciones, que solamente son este, ruido, como dice la Biblia, es un valor, que lo vamos a hacer siempre, y no solamente en la viña, sino que en su casa, si se va de viaje, para la China, allá en China, en todos lados, vamos a hacer estos seis valores, que nos van a representar, como hijos de Dios, por orgullo, no aceptan, la sabiduría de Esteban, usted dirá, no, no le entienden, si le entienden hermano, se los prometo, si entienden, lo que Esteban está hablando, pero le tienen envidia, no quieren que él, sepa más que ellos, en la revelación, pero yo que culpa, Esteban estuvo orando, en la mañana, estuvo metido con Dios, y no religiosamente, por eso es que tiene más revelación, Caifás, anduvo chismeando, por eso es que no, por eso es que Esteban, tiene más revelación que, que Caifás, que es sumo sacerdote, por orgullo, no aceptan, la sabiduría de Esteban, incitan, a gente, delincuentes, para que, mientan, y lo, calumien, estoy explicándole, la Biblia, es la Biblia, usted puede haber leído, esto que le acabo de explicar, dicen, Esteban, enseña la destrucción, del templo, como puede ser, nuestro templo, blasfema contra Moisés, y contra, Dios, están poniendo a Moisés arriba, y a Dios abajo, secundario Dios, así dice textualmente, Hechos 7, está blasfemando contra Moisés, ah, y también contra Dios, así están diciendo, lo agarran, lo encarcelan, Esteban, está ante el Sanedrín, el Sanedrín, es la directiva, de toda la religión judía, son 72, juntos con, el sumo sacerdote Caifás, ahí está, Anás también, ahí están, y comienza Esteban, a defenderse, según ellos, pero realmente Esteban, nos está defendiendo hombre, Esteban, lo que está haciendo, es aprovechando para predicar, amar, él sabe que todos, lo van a matar, ella siente, lo presiente, no le importa, casi, Esteban dice, Dios formó, a su pueblo, llamó, a Abraham, salir de su ambiente, él era un idola, trataba vendiendo muñequitos, y adoraba a los muñequitos, e iba, él, él dijo, llevaba unos, unos ídolos, en sus manos, cuando de repente Dios le dijo, Abraham, sal de tu casa, y tu parentela, yo, te voy a, a bendecir, te voy a, a prosperar, voy a ser un gran pueblo, mío, sal de ahí, solo escuchó la voz, y vino Abraham, inmediatamente, se puso los zapatos, llamó a Sara, y salió de ahí, y Dios le dijo, en el camino te aviso, no le dijo, vas a ir aquí, aquí está el GPS, aquí te lo pongo, aquí está, ok, subiste tu carro, aquí le pones el teléfono, y vas, ahí te, ahí te va a dirigir el GPS, no, le dijo, sal de tu casa, y yo te voy a decir, para dónde vas a ir, él vino, se levantó, y salió, y en el camino Dios le dijo, para dónde, él siguió, donde, donde la nariz le, le dirigiera, le apuntara, no tenía la nariz así, Abraham, para allá, así que no agarró para allá, eso que agarró para allá, tampoco agarró para allá, ajá, Esteban le está explicando, a los, del Sanedrín, de, el inicio, no se trata, ni del templo, ni de la ley, son dos calumnias, las que le están haciendo, a Esteban, una, que, que va contra el templo, mire, señor sumo sacerdote, judíos, necesitamos matar, a Esteban, matémoslo, deshagamos de él, porque anda predicando, contra el templo, y contra la ley, también contra Dios, está predicando, dijeron ellos, hermanos, no se trata de templo, no se trata de ladrillos, ni de monumentos, tampoco se trata, de, la ley, superficialmente, de regla, 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 quítate esto, no hagas esto, ven para acá, no, no te muevas, cállate, silencio, no se trata de eso, se trata de, dos cosas, una, fe, que es creer, dos, gracia, que se llama, regalo no merecido, creer, en Jesús, que es la gracia, de eso se trata, y ellos no han entendido, porque usted dirá, pastor, pero mire, usted que está diciendo, si Jesús todavía no había nacido, que está hablando, pues yo le estoy hablando, de la justicia, porque Abraham, fue salvo por justicia, porque él creyó, mucho más complicado, que nosotros, él creyó, sin que Jesús, se hubiese nacido, y nosotros, ni porque ya nació, ya murió, resucitó, y se fue, y nos prometió, que va a regresar, y aún así, le ignoramos, él creyó, Noé creyó, José creyó, Josué creyó, Moisés creyó, Débora creyó, estoy buscando, los más portaditos, Gedeón creyó, Samuel creyó, por eso fueron justificados, Jesús no había nacido, y nosotros, Jesús nació, caminó acá, murió, resucitó, subió al cielo, prometió regresar, nos dijo, reúnanse, y le ignoramos, las generaciones de Abraham, ¿cuáles son las generaciones? generación de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los hijos de Jacob, de ahí los otros que siguen, y así, etcétera, 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 los patriarcas, las generaciones de Abraham, marcarían, una gran inestabilidad, de su pueblo, como, portándose mal, se portaban bien mal, eran malcriados, ellos vivían, en el apartamento número 2, y los de arriba, no eran cristianos, se portaban mejor los de arriba, y los patriarcas, eran bien malportados, pero, Dios cumpliría su promesa, porque, él, vio, que los patriarcas, aunque eran unos, malportados, había algo ahí, como arrepentimiento, por eso, el Señor los escogió, para que fueran su pueblo, Dios mira, lo que nadie ve, todo el mundo ve, lo de nosotros, solamente nuestros errores, pero no ven, que nos portamos bien, hombre, que hacemos algunas cosas bien, Dios ve, nos ve con ojos, de santidad a nosotros, si, si, los patriarcas, en medio de sus, desaciertos, sufren en el proceso, pero Dios, usa a un obediente, llamado José, cumple con su propósito, el plan que tiene, basado en su pacto, algunos se quedan, otros avanzan, algunos se quedan, otros avanzan, pero él sigue cumpliendo su pacto, algunos se van a quedar, otros van a avanzar, otros comprometidos, van a ir avanzando poco a poco, otros les va a costar, pero ahí van a ir avanzando, pero hay muchos, la mayoría se van a quedar, así es la historia, así es, y no porque Dios lo quiera, es porque nosotros, lo decidimos así, Jacob, y sus hijos, los patriarcas, ahora entienden, que José tuvo razón, cuando le contó los sueños, pero ahora están enfrente de ellos, ante el faraón, según ellos, y que los quiere, los quiere castigar, los quiere apresar, lo está cuestionando, y ellos dicen, hey, yo me acuerdo de esto, nuestro hermano, al que le dijimos, que lo habían matado, que lo vendimos, nos contó los sueños, sobre esto, pero aún así, no descubrían que era José, hasta que José vino, y se, se mostró como él, su hermano, Jacob y José, por intuición, piden, al morir, están en una zona, bien bonita, de Egipto, y ellos, por fe le dicen, hey, cuando nosotros muramos, prométennos, que se van a llevar, nuestros restos mortales, para la tierra, que Dios nos ha prometido, ellos por fe, creían todo, hermano, a nosotros, nos va bien fácil, ellos, la fe que tenían que aplicar, era más difícil, no había nada, solo eran sonidos, nosotros tenemos la palabra, tenemos, tantas, ventajas, que las que tuvieron ellos, y nosotros, que, pasemos, al versículo 1, de hoy, Hechos 7, 17, a medida, que se acercaba, el tiempo, en que Dios, cumpliría, su promesa, a Abraham, el número, de nuestro pueblo, en Egipto, aumentó, considerablemente, dice, el versículo, 17, les cuento, ¿saben cuántas personas, habían, cuando, nació, Moisés? No les puedo decir la totalidad, de todos, pero les puedo decir la totalidad, de los hombres, ¿saben cuántos eran?